Hola, bienvenidos a Cricut Design Space en Español, mi nombre es Abby, su especialista oficial en productos Cricut y en este día les quiero compartir un open box, como lo llaman en inglés y es que tengo un producto nuevo que les quiero mostrar y se trata de la Cricut EasyPress 2 o la Cricut EasyPress 2. Este es el tamaño más grande que tiene ahorita Cricut, el tamaño es de 12 x 10, que viene acá abajito, a ver, se los voy a mostrar, aquí es, aquí se ve de este lado, 12 x 10 pulgadas y viene siendo 30 cm x 25, esta es la EasyPress más grande que tiene Cricut y la diferencia entre esta y la azul que había estado utilizando es que esta llega a temperaturas de 400 grados que es perfecta para sublimación. Entonces voy a sacarla de la caja y vamos a hablar un poquito sobre las planchas de Cricut y sobre los productos que pueden utilizar con ella. Voy a sacarla de la caja. voy a bajarla un momento para poder sacarla de la caja. Cuando abrimos nuestra caja trae una, este viene siendo Iron-On de Glitter Brillantina de Cricut y es la C, la C de Cricut. Y viene con un paquetito que contiene las instrucciones. Y ya lo rompí. Contiene las instrucciones de cómo funciona la máquina. Instrucciones básicas, muy sencillas de cómo conectarla, cómo poner el tiempo y son cosas que yo les voy a explicar en este momento. Y les hace el proceso de hacer su primera aplicación de vinil. Vamos a hacer eso también. Aquí viene otro instructivo explicándoles los pasos en los que se hace una aplicación en vinil. Y en la parte de atrás les viene información sobre cómo contactar a Cricut. Cricut tiene Facebook, tiene canal de YouTube en donde hace tutoriales y está la página oficial en donde ustedes pueden recibir más información de cómo usar los productos. Pero también les hago la invitación de que vengan a mi canal a aprender cómo usar los productos de Cricut totalmente en español. Les comparto también este papelito que es muy importante y es un código para registrar su EasyPress con Cricut. Van a ir a la página y la van a registrar y vamos a hacer este paso juntos también. Se los muestro más de cerca para la registración de la máquina. Vamos a sacarla, voy a quitar todo esto de aquí y vamos a sacarla de la caja. Viene muy bien protegida. Por cierto que quiero explicarles que el Mac que ven aquí abajo, este es el Mac grande 12x10 para los EasyPress, es una almohadilla y está forrada para resistir esas temperaturas altas que no se queme la superficie donde van a estar aplicando. Es muy bueno que se consigan también el Mac. Y lo pueden encontrar en la página de Cricut, les voy a dejar el enlace de estos materiales en la descripción del video. Entonces si vemos aquí ya está la máquina dentro de esta bolsita y esta es la bolsita que se va a estar haciendo la aplicación de la C en vinil. Entonces voy a sacarla. Tiene sus listones allí para jalar. Y ahí está la base. Vamos a sacar la EasyPress primero. Viene muy bien forrada para protegerla. Y este es en color lilac. Aquí está la bolsa. Les muestro. Voy a usar un poquito más la cámara. Esta es la bolsa en la que viene. Y esta es la que vamos a estar haciendo la aplicación. Esta es la EasyPress. Voy a abrirla. Y luego voy a pasar a la computadora para mostrarles el proceso de registración y cómo seleccionar el material que estamos utilizando. ¿Sale? Lo vamos a sacarla primero de aquí. Voy a cortar esto. Ya saqué la EasyPress de la caja. Aquí está ya en su base también. Y aquí está el cable para conectarla. Voy a conectarla y voy a repasar con ustedes la registración de ella. Y después vamos a hablar sobre los materiales que se pueden utilizar con su EasyPress 2. Y vamos a también a ver cómo saber o cómo determinar cuál es la temperatura y el tiempo para cada material dependiendo de la superficie que vamos a utilizar. Entonces vamos a comenzar primero. Voy a conectarla a la luz y voy a explicarles cómo funcionan los botones y cómo seleccionar. Aquí están los botones. Voy a bajar la base para poder explicarles. Este botón es para prender y apagar su EasyPress. Este botón es para colocarle la temperatura y van a usar los botones ya sea para aumentarla o disminuirla. Y el tiempo igual van a usar estos botones. El botón de la C, el símbolo de la C de Cricut, es para comenzar a correr el tiempo y que les pueda alertar cuando es tiempo de retirar la plancha. Entonces vamos a encenderla aquí. Pero primero vamos a ir a ver la guía y vamos a hacer todo lo demás y regresamos a encenderla para poder hacer la aplicación del símbolo de la C en nuestra bolsita de la EasyPress. Los pago en mi computadora para ver ese proceso. Ok, me pide para poder completar la registración y la instalación de la EasyPress, pide que le ponga un USB en la parte de atrás. Entonces este es el que estoy utilizando. Puede ser cualquiera, vayan a la tienda, es de celular o de un aparato pequeño. Y les voy a mostrar dónde va. En esta parte de aquí atrás, si ven, va cerrado así y únicamente lo abren. Tiene que estar apagada la máquina, pero enchufada a la luz. Y le ponen el, le meten este allí. Y esta parte va conectada a su laptop. Se voy a conectarla a mi laptop en la, este, en donde va el USB para poder continuar nuestra instalación. Se voy a conectar eso y les voy a mostrar entonces mi pantalla, los pasos. Les voy a enseñar el paso de cómo registrar y instalar su EasyPress 2. Lo que van a ir es aquí en el menú y van a ir a New Machine Setup. Y van a seleccionar la Tricut EasyPress 2. Y vamos a continuar con estos pasos. Ok, sí, aquí lo hice desde Design Space Beta. Y voy a conectar este al USB. La plancha la voy a conectar al USB. Está enchufada la luz. Y ya que se la enchufaron, como ahí está diciéndole los pasos, voy a dar a unirse a continuar. Recuerden que debe de estar apagada su EasyPress. Ok, entonces ya dice que ya está instalada, ya está lista para usarse. Ya está registrada y ya nada más se le selecciona aquí done para poder continuar con los pasos. Si están usando el navegador de Design Space por el navegador, entonces sí se irían los pasos de la opción Online. Ahora, este es el siguiente paso que les quería mostrar del HitCard. Entonces, voy a abrir esto un poco más y les voy a explicar sobre el HitCard. Ya voy a desconectar la máquina del USB porque ya terminó de instalarse. Y es así de fácil. Muy fácil, solamente como unos cuantos minutos. Ok, ahora voy a seleccionar mi máquina que es la EasyPress 2. Vean cómo, si ustedes la seleccionan, se marca una línea verde debajo de la que han seleccionado. Así que asegúrense que estén seleccionando la correcta. Esta es una manera muy sencilla para ustedes saber qué temperatura deben de usar dependiendo a la superficie que están aplicando. Por ejemplo, voy a ver aquí en el manual las instrucciones para la aplicación de la bolsita. Y aquí nos dicen que pongamos la temperatura de los 590 grados Fahrenheit y que lo pongamos por 30 centímetros. Esa es la instrucción de acuerdo a material que vamos a estar utilizando. Entonces, pero voy a repasar con ustedes algunas de las telas más comunes y los materiales más comunes que se utilizan y cómo se van a seleccionar. El primero que ven aquí dice Heat Transferativo. Es el material de transferencia a base de calor. Y aquí es donde ustedes van a seleccionar el tipo de vinil que están usando, vinil textil o iron-on. El tipo de, si están usando un Feasible Ink, si están usando la pluma o si están usando las hojas de Feasible Ink. Aquí es donde lo vamos a seleccionar. Entonces, les voy a leer un poquito de la lista. Este es Everyday Iron-on. En sus paquetes siempre dice No. Y les voy a estar enseñando los diferentes tipos de materiales. Iron-on para que puedan ustedes entender a lo que me refiero. Si es que son nuevos a Cricut y nuevos a sus productos. Entonces, el Everyday Iron-on es el más común que se utiliza. Entonces, voy a seleccionar este. Y en base es los materiales. ¿Cómo pueden saber en qué material están aplicando? Si es una prenda, dentro de la prenda viene una etiqueta. Y en esa etiqueta les dice qué tipo de material es. Lo más común es de que se utilicen el algodón y poliéster. Una combinación de los dos. O este es el que ustedes seleccionarían. Después, el siguiente que es común es 100% algodón. Entonces, estas son las bases más comunes. Cuando se trata de Infusible Ink, recuerden que todas las bases de Infusible Ink, cuando se trata de prendas o de telas, debe de ser poliéster. Arriba de 60% poliéster. Y aquí viene esa opción poliéster. También les venden las bases que son de Infusible Ink. Que es la Baby Body Suit, o sea, la camiseta de bebé, la bolsa tote y la t-shirt, que es la camiseta. Entonces, dependiendo de las bases, es donde ustedes van a seleccionar. Para, nada más para ejemplo de este video, les voy a seleccionar Cotton y Polyblend, que es el algodón y poliéster. Y entonces, esta otra parte también es muy importante, que seleccionen el tipo de base que están usando para proteger su mesa o lo que sea, donde van a estar colocando su prenda. Yo voy a escoger el Cricut Easy Press Mat, que es el mat de Cricut que les enseñé en gris. Y protege para el calor, vienen diferentes tipos de capas. Cada capa es esencial para proteger su superficie de la temperatura alta que se utiliza. Voy a, entonces, seleccionar Apply, que viene siendo Aplicar. Y entonces, aquí me dice la temperatura que yo debo de seleccionar en mi Easy Press, que son 315 grados Fahrenheit y 30 segundos. Ese es el tiempo. También me está explicando que tengo que precalentar el área por 5 segundos. Este paso es muy importante y lo vamos a revisar al estar haciendo la aplicación, ya que es muy esencial para quitar la humedad que se le puede hacer en las prendas o los materiales. También nos indica que es presión leve o muy ligera, no debemos de poner mucha presión. Y que se despega en tibio. Para yo asegurarme mejor, siempre dejo que se enfríe más. Este, pero pueden despegar esto en tibio. Si quisieran seleccionar esto en Celsius en vez de en Fahrenheit, entonces seleccionan aquí. Entonces ya les va a decir la temperatura Celsius y los segundos. Pero yo uso Fahrenheit, entonces ese es el que voy a dejar. También les explica el tipo de materiales que van a utilizar. Y aquí está diciendo, seleccionamos la Cricut Easy Press 2. Que es la que voy a estar usando en este video. El Cricut Easy Press Tan. Este es el que les mostré que es gris. Y un diseño en iron-on, que es este vinyl textil o termoadhesivo. Y que el tipo de material que estamos usando es una mezcla de algodón con poliéster. Y nos está indicando que debe estar pre-lavado sin haberle agregado suavizante a la ropa. Ahora, ¿cómo preparar nuestra área? Dice, vamos a precalentar nuestra Easy Press 2 a 315 grados Fahrenheit. Y vamos a poner nuestra prenda de algodón con poliéster sobre nuestro mat. Y vamos a precalentar la prenda por 5 segundos. Después, al aplicar, vamos a seleccionar, vamos a poner nuestro iron-on, nuestra figura que hicimos de iron-on, con la cara hacia abajo. Y, o sea, quiere decir que el transfer tiene que estar viendo hacia arriba, hacia donde estamos nosotros. Vamos a colocar nuestra plancha, a darle presión ligera. Y vamos a seleccionar nuestro botón para comenzar a hacer la aplicación. Cuando ya termine esto, vamos a voltear la prenda y vamos a plancharla por 15 segundos más. Y dejamos que se enfríe y vamos a remover la protección, el transfer que viene encima. Este otro paso es muy importante que se trata del cuidado. Dice, que dejes 24 horas después de haber aplicado antes de lavar la prenda y que debes de lavarlo en, no debe de ser en temperatura alta, debe ser temperatura tibia y de adentro hacia afuera. Solo de afuera lo tienen que meter hacia adentro de la camiseta y no se le puede aplicar blanqueador. Bueno, esas son las instrucciones. Ahora vamos a ir a hacer el proceso de la aplicación de la letra C de Cricut en la bolsita que viene para proteger la disipastión. Vamos a encender la máquina y vamos a comenzar por aplicar el calor. Vamos a seleccionar este botón. Y de acuerdo a las instrucciones que vienen aquí, dice que debe ser 290 grados Fahrenheit. Entonces voy a seleccionar este y voy a subirle a 290. ¡Ay, me pasé! Entonces ven que está parpadeando. Tenemos que apretarlo de nuevo para seleccionar la temperatura. Después nos dice que es por 30 segundos, pero ya está colocado ahí el tiempo, entonces no se necesita hacer nada. Si fuese necesario, comprimimos este botón, parpadea. Ya podemos moverle el tiempo y volver a seleccionarlo para que se estabilice y se quede fijo ya. Vamos a dejar que se caliente, como ven está subiendo la temperatura y vamos a preparar la superficie. Vamos a mover tantito esto para un lado. A ver la plancha para acá. Voy a quitar este para tener suficiente espacio. Y ahora, cuando se mete dentro de la EasyPress, esto queda pegado hacia el lado donde está el cable. Entonces, depende de como ustedes le quieran colocar la C, se la voy a colocar yo en este lado de enfrente. Y vamos a esperar que termine de calentarse, para entonces pasarle la plancha por 5 segundos aquí y eliminar la humedad. Algunas preguntas que me han hecho es de que si necesita algún otro papel para proteger a la hora de planchar. Si solamente están usando un color como en esta ocasión, no necesitan poner ningún otro papel. Porque este plástico que ven aquí arriba, si ven este es el lado opaco. Y este tiene un plástico, se ve brilloso. Este es el protector o el transfer del vinil, así que no necesitan ponerle ninguna otra cosa encima. Esto es lo que va a ir pegado a la superficie. Si pueden ver, todavía está este botón rojo que está indicando que está calentándose aún la plancha. Entonces, tenemos que esperar hasta que se ponga el botón verde y nos va a hacer un sonido indicando que ya está lista para utilizarse. Vean, ya se puso verde, ya nos hizo el ruidito indicando que está listo. Ahora voy a poner la plancha aquí y la voy a pasar por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Yo le quiero quitar las arrugas, solo voy a dejar un poquito más. Voy a tratar de quitarle un poco las arrugas que tiene allí. Ahora sí, ya está listo. Ahora vamos a aplicar la letra V. Voy en haciendo esta. Se la voy a poner así porque en la parte de abajo quiero ponerle mi nombre. Está un poco necio porque no se quiere bajar. Yo voy a usar mi cinta adhesiva. Esta es una cinta especial para resistente al calor y también la vende Cricut. Esta normalmente se usa con el infusible ink, pero no pueden usar con lo que ustedes quieran. Yo lo voy a usar para ayudarme a sujetar ahí la antenita del acero. Yo siempre uso así mis manos para medir. Lo estoy poniendo en las orillas. Más o menos darle la misma distancia. Y esto lo estoy dejando más pegado hacia arriba porque aquí le voy a aplicar mi nombre. Pero este ya está. Si le quisieran poner más tape, le pueden poner. Pero así lo voy a dejar. Y ahora vamos a pasar a hacer la aplicación. Y es muy sencillo. Yo voy a colocar mi plancha. Asegurándome que cubra todo. Y voy a apretar el botón de la C. Voy a acercarme más para allá para que vean. Ok, se voy a sostener este botón de la C. Y voy a poner presión ligera, como decía las instrucciones, hasta que nos vuelva a indicar que ya está listo. Bueno, ya está lista. Ahora la vamos a voltear del otro lado. Voy a ponerle la temperatura por 15 segundos. y la voy a volver a colocar arriba. El botón, presión ligera. y la voy a ponerle el botón de la C. Ya está lista. Y ahora vamos a dejar que se enfríe, porque todavía está caliente. Ya lo voy a dejar hasta aquí. Si no, no voy a ir abriendo ni atravesando. Voy a quitar la cinta. Vamos a quitar la cinta. Vamos a abrir. Y ya estoy despegando el transfer, el plástico para transferir, el protector. y ya está lista nuestra aplicación los voy a acercar para que lo vean de cerca quedó muy bonito, perfecto, no está despejado, no se está despejando, muy bonito ahora vamos a hablar acerca de los materiales así que quito esto de aquí para que podamos hablar sobre eso ahora sí comencemos y voy a platicar con ustedes sobre los tipos de materiales que tiene Cricut para usar con su Easy Press 2 o la Easy Press que tengan yo tengo la 1, tengo la 2 y tengo la Mini que les he compartido videos con ella también les voy a mostrar los diferentes materiales para poder hacer este tipo de aplicaciones y vamos a comenzar con el Iron On Cricut tiene diferentes tipos de Iron On tanto como con diseños lisos y con brillos entonces les voy a mostrar un poco de cada uno de ellos voy a quitar este ok vamos a hablar primero de los diferentes tipos de vinil textil o Iron On entonces empezamos con los más comunes el más común que se utiliza es este que es el Everyday Iron On como les voy a acercarse a los demás para que lo puedan ver este es el Everyday Iron On este viene en diferentes colores tenemos colores lisos o tenemos colores con textura con perdón con diseño como pueden ver aquí este es un Pattern Iron On y tiene estos diseños que ven aquí tienen varios con diferentes tipos de diseños tienen los Glitter Iron On que son los que tienen brillitos como el que se utilizó para aplicar en la bolsa de protección de la Easy Press 2 tienen vinil holográfico y estos que son uno de los nuevos que son también Everyday Iron On y este es Mosaic con mosaicos también está el Glitter Iron On Mesh y el Mesh es por la textura que tiene aquí tiene unos huequitos, hoyitos no sé si pueden ver esos hoyitos este es el Mesh aparte del Mesh aquí hay otro que ya he utilizado en videos y me gustó bastante y se los quiero mostrar vean que hermosa la textura también es en holográfico y este viene en pequeñas bolitas y este es muy divertido para utilizar ya hice un video con este este se llama Holographic Sparkle Iron On Mosaic es la combinación del Sparkle del Mosaic y es el Everyday Iron On y miren que bonitas aplicaciones con este muy divertidas este es este que les quería mostrar y también vamos a pasar a lo que es el Infusible Ink estos todos se pueden aplicar ahora vamos a pasar a ver el Infusible Ink y se aplica en los portavasos o en las camisetas de Cricut ahorita les voy a mostrar esas y acaban de incluir un objetivo para que vean aquí están los marcadores y acaban de incluir también unos que son a mano que les quiero presentar estos son los nuevos plumas de Infusible Ink les voy a mostrar primero estos paquetes este es de mide 1.0 milímetros es la punta de el gruesor de la punta de estos marcadores diferentes colores este es de .4 como pueden ver aquí también diferentes colores y nos acaban de introducir unos nuevos que estos son para usar a mano estos no van en la máquina estos van en su máquina estos de aquí pero estos no estos son para usar a mano estos también vienen de diferentes medidas como pueden ver aquí este tipo pluma y abajo tipo brocha en colores pastel y los colores básicos y aquí están estos otros muy bonitos voy a estar haciendo videos después de cómo utilizar estos marcadores ahora les quiero enseñar las hojas de Infusible Ink que se usan únicamente con su EasyPress 2 les voy a mostrar la diferencia si ven estos tienen una flecha todos los plumas y marcadores que se pueden usar con sus máquinas Cricut ya sea la Explorer o la Cricut Maker deben de tener esta flecha esta flecha es porque nos indica donde va insertado en su máquina si ven esta es la .4 y es una pluma muy muy delgadita ok estos de aquí no llevan esa flecha porque son para usar a mano incluso si ven son más gruesos que los otros este ya lo abrí y les voy a enseñar la diferencia tal vez así no se note mucho pero estos son más gorditos que estos y esto es un tipo brocha ok ahora les voy a enseñar las hojas de Infeasible las hojas de Infeasible ink vienen en colores sólidos o vienen en paquetes que tienen diseño cuando vienen en colores sólidos y viene un solo color vienen dos hojas por caja cada caja trae dos hojas que miden 12 por 12 cuando vienen en patterns o diferentes diseños entonces estos vienen en una un color por diseño aquí vemos cuatro color cuatro diseños uno dos tres cuatro y viene una hoja por cada color aquí incluye cuatro hojas como dice aquí 12 por 12 cada una muy bien otra cosa para explicarles es que cada hoja cada set o cada paquete viene con una dos hojas de papel de carnicero que en inglés se llama butcher paper no se puede usar el mismo papel para cuando utilizamos el mini textil tiene que ser el papel de carnicero o el butcher paper para poder usar las plumas de infusible ink debemos utilizar papel para impresora láser y les voy a dejar toda esta información en la descripción del video con los enlaces si ustedes desean hacer sus compras para poder utilizar los productos de infusible ink debe de ser únicamente en playeras que contengan más de 60% de poliéster pero crickets únicamente les da la garantía en las camisetas que ellos venden y también en sus portavasos bueno chicos es todo por hoy espero que les haya gustado este video que haya sido muy informativo para ustedes y que pronto puedan compartirme los proyectos que estén realizando nos vemos la próxima y que tengan un excelente día no se olviden de dar like a este video suscribirse a mi canal prender esa campanita para recibir las notificaciones y compartir mi canal que tengan buen día hasta luego